Todas las noches Yo, yo te esperaré y te seguiré un millón de años Yo, yo caminaré, te pillas un millón por tener tu amor Un millón de lágrimas me va corriendo por todo mi pecho Pero tú vales y todo el dolor que aquí llevo yo dentro Yo, yo te esperaré y te seguiré un millón de años Yo, yo caminaré, te pillas un millón por tener tu amor Te esperaré, un millón de años te seguiré La montaña más alta subiré Mar es muy profundo, yo nadaré Todo por tu amor Todas las noches yo vivo esperando que pronto tú vengas Para abrazarte y no separarme ya nunca jamás de ti Yo, yo te esperaré y te seguiré un millón de años Yo, yo caminaré, te pillas un millón por tener tu amor Yo, yo te esperaré y te seguiré un millón de años Yo, yo caminaré, te pillas un millón por tener tu amor Yo, yo te esperaré y te seguiré un millón de años Yo, yo caminaré, te pillas un millón por tener tu amor Yo, yo te esperaré y te seguiré un millón de años